¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Esaías, Jeremías y Lamentaciones Ezequiel, Daniel, Oseas Joel, Amos, Abdias Jonás, Miquías, Nahum Abacuc, Sofonías, Aqueo Zacarías, Malaquías Fin del Antiguo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan Hechos y Romanos Primera y Segunda de Corintios Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses Primera y Segunda Los Tesalonicenses Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos Santiago Primera y Segunda de Pedro Las Tres Epístolas de Juan Judas, Apocalipsis Fin del Nuevo Testamento Sesenta y seis son los libros Y yo puedo, sí, aprenderlos Sesenta y seis son los libros Y yo puedo, sí, sí Aprenderlos La Biblia no es solo un libro Es la palabra de Dios Nos da el conocimiento Para alcanzar la salvación Es revelación infalible De la voluntad del Señor Norma para el carácter Y una guía para el vivir Por eso estudiaré la Biblia Porque es la voz de Dios Que me habla cada día Y me muestra su amor Por eso estudiaré la Biblia Porque es la voz de Dios Que me habla cada día Y me muestra su amor Antiguo y Nuevo Testamento Fueron inspirados por Dios Muestran como en la historia El Señor a su pueblo vio Dicen que al final del conflicto Dicen que al final del conflicto Dicen que al final del conflicto